Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video con Josito Dominguez y es que hoy día vamos a arreglar un poco de todo el desastre que ven aquí porque como ya saben como ya saben, no hay casas feas sino casas mal arregladas así que vamos a darle una transformación a esta casita vengan, como ven la casa está toda, todos los palos viejos donde paratamos la casa, por acá está este más viejo y miren para acá como están, todavía estamos viviendo en la tierra porque arriba solo es para dormir los cuartitos y aquí abajo es donde vamos a hacer una salita y una cocina bueno ya es que miren, hemos acabado el primer paso que es hacer leña, parte de la madera con comejen que teníamos que no funcionaba, o sea que ya no servía pensé que era poquito y que íbamos a terminar rápido pero ha sido un gran trabajo para hacer todo eso que está ahí bueno ya tenemos ahí para un buen tiempo cocinar con leña y que la comida quede riquísima, hemos terminado esta parte aquí ahora vamos aquí a llenar, que aquí está mi mamá ya llenando este maíz lo vamos a llenar en saca para ponerlo por allá, para dejar un poco limpio bueno pues miren el efecto que ya el maíz lo dejamos lleno pero así estaba un poco mejor ordenado, ya no queda así como regado como estaba y ya quedó limpio aquí y allá también la leña quedó ordenable aquí les muestro como fue cuando empezamos a desfaratar nuestra casita de pura cañita antigua como hace un año estaba haciendo limpieza y todo porque estamos como empezando a desfaratar casa entonces y ahorita como que está un poco más avanzado construido entonces vamos a botar más cosas, más cosas porque yo soy buenísimo para botar las cosas pero cosas viejas, cosas que ya no valen porque eso yo siento que cuando uno bota cosas viejas como que uno atrae las cosas nuevas y así como que te liberas de tantas cosas viejas que hay y eso como que hace que atraiga más cosas nuevas para mí, para que entre lo nuevo yo creo que hay que botar lo viejo mi mami y yo vamos a botar basura hoy día bueno pues ya andamos manos a la obra con mi mami ya estamos limpiando bastante, bastante ya por la parte de acá hemos sacado la mayoría de palos viejos que había solo falta tumbar esos que están ahí pero poco a poco y acá está mi mami también ahí hay un kilísimo montonado falta por aquí en esta parte así ya nos está quedando un poco más limpio solo nos falta rellenar un poco más de tierra para poder quitar esos palos porque si no se va desbarrancando por ahí por la parte de abajo que es un poco alto así como loma y así es como nos está quedando un año de haber empezado la limpieza ya gracias a Dios hemos avanzado mucho pues hace un año no teníamos un techo así como lo tenemos ahora y la casa más organizada pues nos falta mucho por hacer todavía pero ahí vamos de poco a poco las cosas que se hacen de un solo no quedan bien entonces despacio creo que quedan un poco mejor y nada, pues no me siento nada más feliz que estar en mi hogar, dulce hogar chau, hasta el próximo video los invito, antes de irme los invito a que hagan una limpieza a su casa que voten todos los viejos para que puedan entrar los nuevos eso es lo que yo siempre he dicho siento que cuando voto los viejos empiecen a ingresar los nuevos empiecen a ingresar los nuevos y la casa se siente como que más limpia más organizada, más fresca, más que todo eso es lo que yo siento si ustedes se organizan y votan poco todos los viejos estoy seguro que les va a entrar los nuevos chau, miren chau, miren chau, miren chau, miren chau, miren